Jorge Barrio, bueno Jorge, felicitaciones, una nueva victoria para vos. Contanos cómo fue esta carrera tan interrumpida en lo que fue el desarrollo de la final de la fórmula. Bueno, ¿cómo va? Buenas tardes. Correra muy complicada, ¿no? Mucho aceite en toda la pista. Hizo que nada, no se pudiera limpiar, se corría con el aceite durante toda la carrera y pasaba lo que pasó, ¿no? Muchos accidentes, estaba muy imposible la pista para venir en pelotón y hizo que... Nada, tantas interrupciones sucedían. Algo a tener en cuenta para lo que viene, para que no se dé este tipo de carreras y ustedes también puedan disfrutar y tener alguna chance de sobrepaso, ¿verdad? Sí, sí, yo creo en su momento, y lo dije por la radio, que deberían haber puesto bandera roja una vez ya se chocaron muchos autos en la 1. Simplemente porque estaba toda la pista regada, ¿no? Era imposible, no era solo un sector. Era toda la pista y no se hizo nada, se corrió con el aceite y bueno, así terminó, ¿no? Fueron toda la vuelta con autoseguridad y nada, fue una carrera aburrida. Al fin y al cabo, una carrera que pintaba muy bien, la termina rubiendo el aceite y una mala decisión. Bueno, Jorge, una victoria que suma y mucho para el campeonato. Felicitaciones y son, por supuesto, lo mejor para el que viene por delante en el año. Bueno, muchísimas gracias. Dejame agradecerle a equipo, familia y sponsor por el apoyo. ¡Gracias!